El director de Data Análisis, José Antonio Gil Yepes, informó que el estudio más reciente de la encuestadora reveló que 90% de los venezolanos considera negativa la situación del país. La medición fue realizada en enero, basada en una muestra representativa por regiones, estratos socioeconómicos, género y grupos de edades. Por lo menos en Venezuela nunca habíamos visto una percepción del 90% negativa y eso desafortunadamente está siendo percibido por todos los estratos socioeconómicos y por todas las categorías de autodefinición política. Es decir, la mayoría de los chavistas, la mayoría de los no definidos y la mayoría de los opositores piensan que la situación del país es negativa. Gil Yepes agregó que los venezolanos consultados señalaron que los principales problemas del país son el costo de la vida y el acceso a alimentos y medicinas.